Un desastre natural es mucho más efectivo que cualquier propaganda publicitaria. Casa Diáfana es la casa del TEC. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La Naturaleza del Marketing Desde una pandemia hasta un huracán, basta con que se anuncie el cierre absoluto de los establecimientos de intercambio de viandas por peniques, entre tribus del Serengeti Urbano, para que el caos inminente desaparezca en los pasillos de víveres de las tiendas de autoservicio y la ayuda comunitaria se convierta en un auténtico despertar de orcos y bestias salvajes que no dejarán nada a su paso. El orden y la paz son palabras inexistentes entre los habitantes de la sabana de asfalto, ante el despertar sublime de la naturaleza. La naturaleza no solo arrasa con todo lo que encuentra a su paso, también se añaden los consumidores de cosas innecesarias en los supermercados. Los investigadores del Serengeti Urbano han concluido que existe una glándula en el cerebro de las tribus de asfalto llamada glándula del gandallismo, y es que cuando se prohíbe la salida de sus propios asentamientos días antes y días después, crecerán más brazos de los habituales, que podrán acaparar más cosas que el que se encuentra a su lado. Muchas veces, cosas innecesarias. En un día ordinario, la gente se queja de lo extremadamente caro que pueden resultar las viandas pertenecientes a la canasta básica. Ante la llegada de un desastre natural, lo caro se convierte en un deseo necesario para los refugios de las tribus de asfalto. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Ve tres carriñeres, gandelles! ¡Existen mechas adjetivas para calificar a esta clase de seres y menes! ¡Que rosa en los supermercades! ¡La llave! ¡La llave! ¡Ne las enemelas! ¡Ecomodará el señor Burns! ¡Existe más orden en una pala que la de bañal! ¡Que en los lugares donde los desastres naturales se manifiesten! ¡Se queden orden! ¡Empecen primeras todas que le res! ¡Ve a las edades de primer mundo! ¡Ne es que se es! ¡Peor que para TDC! ¡El ene que pendeje que pense diferente! ¡Es el que quiere agarrar TV! ¡Este le que no necesite! ¡Ne memen! Si necesita de una campaña para que compren en su establecimiento No consiga un marquetinero Consiga un meteorólogo Y verá como ante la llegada de un huracán No será necesaria una publicidad costosa Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La Naturaleza del Marketing � El Serengeti Urbano Arque Gracias.